Ya usted está listo ceñito, listo para disfrutar de un gran aceite. Usted ama de casa y a todo el país que ve, siempre porque hoy he estado con Andrés, siempre le he recomendado lo mejor. Antes pasa por un proceso de certificación personal de mi persona y por eso voy a la fábrica, conozco e interactúo lógicamente con el equipo. En este caso estamos hablando de aceite del cielo. Cada comida de mi hogar, personalmente, está preparada con aceite del cielo. Hoy nos encontramos con el chef Mesones. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Hoy día te he traído un platazo, todo con productos del cielo. Hemos hecho un lomo saltado, el sabor del ahumadito que le da a la hora que salteas. El sabor, el aceite del cielo... Lo ha salteado. Sí. Lo ha salteado con aceite del cielo de todas partes. Y el sabor lo realza. Si te das cuenta, prueba esa carne. Buenísimo. Y obviamente que el lomo saltado no puede faltar sin su arroz. Prueba ese arroz con aceite del cielo. ¿Y así quieren que haga dieta? No, es imposible. Es imposible. No. Es que el salteado... Le da un toque totalmente distinto con aceite del cielo. Que saltealo con el aceite del cielo. Y sobre todo, a mí que mi médico personalmente me ha dicho, cuidado con los aceites. 100% vegetal. Y lo llevé 100% vegetal. Gracias. 100% vegetal. Por eso le cogí... Salté a tu lomo saltado con el cielo y después me vas a contar. Realza siempre tu sabor. De todas tus comidas. ¿Qué tal? ¿Lo has visto, no? Sí, claro. De todas maneras. Eso dice todo. Bueno, les voy a aconsejar a todas las amas de casa, miren la cantidad de presentaciones para los restaurantes, para todos los... Estamos con el chef Andrés Mesones y nuestra compañía. Una marca peruana que cumple con los más altos estándares de calidad para llevar el mejor aceite vegetal a sus mesas. Contamos con una gran variedad de presentaciones, como la de 200 mililitros, la de 500 mililitros y 900 mililitros. Marca totalmente peruana. Y un litro también, ójame, para tu hogar, ahí lo tienes, de 5 litros del baile. La lata de 18 litros para tu negocio. Para que te salga con ese sabor salteado. Un lomo saltado o cualquier comida. Nos encontramos en los principales mercados de todo el Perú a nivel nacional. Y en los principales supermercados como Plaza Bea, Macro, Economax. Visítanos en nuestra página web www.alimentosdelcielo.com y en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Del Cielo. Este es El Aceite. Así que ya saben, amas de casa. Yo también estuve equivocado muchas veces. Como usted también. Basta de comprar aceites tan caros como los compraba mi madre, que está en el cielo, Doña Olga. Y teniendo este aceite de calidad de un producto peruano. Y no envidiarle que no envidia a ninguna otra marca. Sobre todo en el precio y calidad lo uso yo. Así que el mejor aceite del Perú a precio super económico del cielo es un aceite de buena calidad y sobre todo un precio super cómodo al alcance de los bolsillos de todos los peruanos. Este aceite del Bicentenario del cielo, calidad y precio superior económico. Muchísimas gracias Tocayo. ¿Quieres saber más de Alimentos del Cielo? Adelante, Tey. Alimentos del Cielo es una empresa familiar 100% peruana. En esta oportunidad quisiera presentarles las más de 10 presentaciones de aceite de los más altos estándares de calidad fitosanitarios. Cumpliendo siempre con las normas de salubridad que nos exige el mercado peruano. En Alimentos Cielo controlamos y aseguramos la calidad e inocuidad del producto. Cumpliendo con los más altos estándares, llevando el mejor producto a todos sus hogares. Este esfuerzo que hacemos es para brindarles el mejor producto, la mejor calidad y al mejor precio. Y como dice nuestro eslogan, del cielo a su mesa. Con una producción de 180 toneladas mensuales, llegamos a todos los principales mercados a nivel nacional del Perú. Y también estamos en los supermercados a nivel nacional. ¡Alimento del Cielo, que hay el imperio justo!